Estos delincuentes, que son muy buenos para la propaganda, cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio. Primero vamos a comenzar con eso, darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz. Gracias.